Su visibilidad en el Mundial permitió destapar aspectos oscuros de su carrera política. La presidenta de Croacia Kolinda Grava Kitarović ha sido criticada por sus políticas fascistas y xenófobas. Foto, AFP, llegó en avión pagando sus propios pasajes y disfrutando los partidos junto a la hinchada de su país. Esa fue la actitud que le valió a la presidenta de Croacia Kolinda Grava Kitarović el amor de las redes sociales luego de la final ante Francia por el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, la mujer más querida por los usuarios tiene un lado muy criticada. Según reveló la agencia EFE, Grava Kitarović, defendió en 2015 la construcción de vallas en las fronteras para evitar la entrada ilegal de refugiados. También se opuso a las cuotas de reparto de refugiados acordadas en la Unión Europea. En términos de sus puntos de vista políticos, es una conservadora populista nacionalista, aunque es algo realmente difícil de creer en base a lo que se podía ver en la Copa del Mundo, aseguró a BBC Mundo el politólogo croata de Jankovic. La presidenta de Croacia también ha estado envuelta en escándalos. Hace ocho años, mientras era embajadora de su país en Estados Unidos, se dio a conocer que su esposo, Yakov Kitarović, usaba el vehículo oficial de la embajada para fines privados. Pese al escándalo, su reputación la llevó poco después a convertirse en subsecretaria de diplomacia pública de la OTAN. Sin embargo, sus puntos de vista y los de la conservadora Unión Democrática Croata, el partido conservador y antiinmigrantes que representa, han sido catalogados en su país de «xenófobos» por grupos de derechos humanos. Hace dos años, ya en su cargo, se dejó fotografiar con la bandera de los ustachas fascistas croatas que se pusieron al servicio de los nazis contra judíos, gitanos, serbios y bosnios musulmanes. Según indicó Jovic, durante la crisis de refugiados en 2015, Grabar Kitarović, fue más radical en su postura que el propio gobierno, y en algún momento, incluso sugirió que Croacia debería usar el ejército para defender sus fronteras de los refugiados. Notas relacionadas a si reaccionó Luka Modric al recibir camiseta de la selección peruana, video, Rusia 2018, el hermoso gesto de los jugadores de Croacia con el campeón Rusia 2018. En redes sociales se rinden ante el gesto de la presidenta de Croacia Croacia, mira el inédito video de Luka Modric cuidando cabras en montaña llena de lobos Ibaolibari, la mujer en el banco de Croacia que hace historia en el mundial Publimetro.p